¡Che, bellissima! Que son muy costosas ¿Y cuál es el problema? Bueno, que yo no tengo plata, pues ¿Y cuál es el problema? Conchule, que si no tengo plata no tengo chance con ella, ningún ¿Y cuál es el problema? Conchule, que si no tengo plata y no tengo chance Entonces vendrá alguien con plata y me la quita ¿Y cuál es el problema? Mira, mira, ¿qué pasa? Ya estamos cansados de esperarte ¿No vas a llevar a la discoteca? Bueno, este... Escuchen, muchacha La verdad es que yo no tengo plata Estoy limpio Pero yo si tengo como arroz picado, ¿y cuál es el problema? Mira, 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 pues corre, mira, mira Entonces nos vamos con él ¿Y cuál es el problema? Vamos, vamos, vamos Chao Quédate para acá Mira, billetes matagalas italian ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Napolitano mamán Chéverísimo 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 Con humor cinco estrellas